Hola, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy ¿Qué otro país? ¿Qué otra? ¿Qué otro colo? ¿Qué otro colo? ¿Qué otro colo? Entonces, como que están esas dos opciones de labiales, pues igual, este es el que más me gusta, pues como me acuerdo a mi personalidad es el que más me gusta de todos, pero este también se ve súper lindo, entonces sería como la selección, para que escojan un papel del que gusta más este maquillaje, los dos son de bokeh, de la línea con el mismo, o sea, o ¿Qué otro país les gustaría que hicieran? Como que de acuerdo a esto, ¿Qué otro video parecido les gustaría? ¿Qué otro país les gustaría que hicieran acá? Comenzamos aplicando primer, vamos a estar utilizando este decol y ponemos como cuatro goticas en todo el rostro y con los dedos lo que vamos a hacer, con la yema de los dedos lo que vamos a hacer es esparcirlo muy bien, como a toquecitos también, de manera muy suave por todo el rostro. Luego vamos a estar utilizando un corrector, lo vamos a poner en los párpados y con esta esponjita lo que vamos a hacer es irlo difuminando muy muy bien. Luego con polvo lo que vamos a hacer es sellarlo para luego comenzar a aplicar la sombra, vamos a estar utilizando este tono claro de esta paleta, el tono más claro y lo vamos a poner en todo el párpado y con una brocha lo vamos a difuminar. Ahora vamos a estar mezclando estos dos tonos y lo vamos a poner en la parte externa del ojo y lo que vamos a hacer es ir poniendo color y difuminando, ir poniendo color y difuminando. Ahora vamos a estar utilizando esta paleta de dulce bella, el tono rojo y lo vamos a poner en la parte interna externa del ojo como pueden ver ahí para generar más profundidad y generar más color y luego vamos a difuminar. Pasamos ahora a hacer un corte de cuenca, vamos a estar utilizando nuevamente corrector y vamos a poner, vamos a ir marcando la cuenca hasta la mitad aproximadamente y vamos a difuminar. Ahora vamos a estar tomando una brocha con más precisión y vamos a estar tomando este tono azul super bonito, super vivo y lo vamos a comenzar a poner a toquecitos sobre la base que acabamos de aplicar, lo vamos poniendo a toquecitos y vamos difuminando por este hecho. Ahora pasamos a esta paleta de Mireli, vamos a estar utilizando este tono amarillo super, es como un amarillo dorado y lo vamos a poner en la parte interna del ojo, lo vamos a comenzar a poner y a difuminar al mismo tiempo y lo vamos a ir mezclando un poquito con el azul. Tomamos el tono azul y negro, los dos tonos y los mezclamos y los vamos a poner en la parte externa para generar más profundidad, los vamos poniendo y vamos difuminando al mismo tiempo. Vamos a estar tomando el rojo para difuminar ese negro y ese azul y lo vamos a poner en la parte externa y vamos difuminando suavecito y no haciendo demasiada presión. Ahora vamos a estar tomando estos dos rojos, un tono mate y otro que es satinado y vamos a comenzar a difuminar y a difuminar mucho más. Ahora hacemos lo mismo en la parte de abajo, vamos a estar poniendo el tono rojo, lo aplicamos y difuminamos. Ahora pasamos a la base, vamos a estar utilizando esta de bokeh y vamos a humedecer la esponjita y lo que vamos a hacer es comenzar a difuminar y esparcir la base por todo el rostro. Ahora pasamos al corrector y vamos a estarlo poniendo en la parte de abajo de los ojos como en la parte de las ojeras y luego con una brochita lo que vamos a hacer es que lo vamos a difuminar muy bien. Y ahora con esta brocha hermosa vamos a estar aplicando polvo, vamos a aplicar uno de bardot y vamos a sellar todo, todo lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a estar marcando los contornos, lo ponemos a ambos lados y vamos difuminando con esta brocha. Luego vamos a pasar a aplicar rubor, lo ponemos en el rostro y vamos difuminando. Ahora este dúo vamos a estar utilizando el tono más claro y vamos a aplicar iluminador, vamos a aplicarlo y vamos difuminando. Ahora vamos a estar tomando para ponerlo en la parte de la nariz. Seguido a eso vamos a comenzar a rellenar las cejas con un betún, yo estoy usando uno de Mireli, lo vamos a poner y vamos a empezar a rellenar toda la ceja. Luego voy a estar aplicando pestañina y voy a estar mezclando estas dos pestañinas que me encantan, entonces aplico una capa de una y luego aplico otra capa de la otra. Ahora voy a estar aplicando iluminador en la parte del huesito de la ceja y también en la parte interna del ojo y en la parte del lagrimal. de pestañas y ahora voy a estar aplicando fijador en todo en todo mi rostro. Y tengo dos opciones de labial, entonces aplico el rojo pero también puedo aplicar el azul, acá les muestro las dos opciones para que escojan cuál les gusta más. Y listo, así es como queda nuestro maquillaje, espero les haya gustado muchísimo. Gracias.